Hago un rato mirándote, pensándote Deseando que estés a mi lado Chica, ¿qué tengo que hacer? Para hacerte así, baby Me muero si tú no estás aquí Vámonos al VIP Que nadie pueda ver Ay, tú solo pégate así Márete, te quiero sentir Picándome encima de mí Conozco todo de ti, menos tu name Ella salió y solo fue por mí Mirándote me desenfoco Yo por ti estoy muy loco Desde que nos tomamos esa foto Y ahora no me olvido de ella Vente pa' aquí Ya nos falta poco Sabes que yo voy de loco, loco May quiero volverte a verte Esnuda, Mari Tú eres una party Tú te ves tan bien entrolando la Mari Miénteme otra vez, baby Con tus ojos clarí Con esa gatita yo me voy de safari Pero no era para tanto No te me afanes Lo que nos pasó no estaba en los planes Pero si se sale sola ella se lo pone Lo que era que apela nunca usamos los condones Ay, tú solo pégate así Múvete, te quiero sentir Brincándome encima de mí Conozco todo de ti, menos tu name You're such a party Una noche de a mí, te prometo no te olvidas de mí Me tiene chulao, mami Me tiene juqueao Ahora nos salimos de aquí Cuando estamos chingando Ya siempre grita dale Vámonos fuego, baby Y uno de la gare Se me ponen cuatro para que el pelo le agarre Y yo no soy su papá Pero me dice dare Llevo hablando, extrañándote Pensándote Mirando Todas tus fotos Como una pil me dejas loco Quiero comerme todo ese foto Y si me dejas te toco Mira, baby, tú no eres poco Te lo hice en el baño, en la cocina También en la tina Hasta que nos escuche la vecina Dime la siguiente en dónde va a ser Girl Vete acá You know Yeah Y si me dejas te toco Baby, tú no eres poco Como una pilis en el baño, en la cocina Dime la tina Hasta que nos escuche la vecina Dime la siguiente en dónde va a ser Girl �� Dime la siguiente en dónde va a ser Boy Dime la siguiente en dónde va a ser …? Gracias por ver el video.